La Casa Outeiro dispone de jardín con zona de barbacoa, piscina al aire libre y pista de tenis, y ocupa una gran casa rural del siglo XIX construida en San Sadu Niño, a 15 minutos en coche de la playa de Baldoviño. Este atractivo establecimiento presenta paredes de piedra, y está provisto de muebles de estilo clásico, nueve dormitorios con baño privado y artículos de aseo gratuitos, zona de estar con sofá, chimenea y televisión, y cocina con lavavajillas, lavadora y microondas. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. La Casa Outeiro cuenta con zona de comedor y biblioteca, que puede funcionar como sala de reuniones. Los propietarios proporcionan información turística de la zona y pueden organizar actividades. El establecimiento se halla a 29 kilómetros de Sedeira, a 45 minutos en coche del aeropuerto de La Coruña y aún ahora en coche de Santiago de Compostela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.